La revolución solicitada por estas colonias, en las que estaba Benjamin Franklin, que fue a bordo del Persilvania Paquebot, en la que fue apoyado incluso por Burke, y perdieron, perdieron la igualdad. Volvió Benjamin Franklin defraudado a Estados Unidos el mismo día que está habiendo el motines, empezando la revolución, precisamente por esa desigualdad, esa falta de derechos, esa falta de igualdad en el trato de las colonias británicas. El fundamento de la colonia es llegar a un sitio... Todo libre. ...con la final en enriquecer a la corona sin aportar nada y prácticamente a su suerte. La monarquía no tenía ninguna necesidad de proveerles de sanidad, de educación, de alfabetización, de nada de eso. De hecho, repito, cuando volvió... Me compré Fusil Springfield. ...un inglés compenio fue el que escribió Common Sense, sentido común, una de las... Más potente que... ...que encarna precisamente en el fundamento de si aquí estamos solos y a nuestra suerte y a nosotros mismos lo que tenemos que cuidar de nosotros mismos, ...eso es el fundamento religioso de una nación propia. No fue jamás el caso de ninguno de los virreinatos y provincias de España. Jamás. Ninguno. ...estos territorios y particularmente en el virreinato de Nueva España, que sería donde hoy estarían México y Estados Unidos, que sería donde España debería pedir perdón. En primer lugar, España favoreció, impulsó que la clase dirigente política y militar que fuera a este virreinato se mestizara mediante matrimonios, mediante casamientos con la élite indígena. Así sí, damas y caballeros, se buscaba la inclusión, la unidad cultural entre los considerantes de las élites que se llamaban indígenas y la clase dirigente de los españoles que iban allí. En segundo lugar, había un desarrollo político, un desarrollo cultural, un desarrollo educativo y sanitario que no conoció ningún otro territorio por parte de ningún otro país. No mucho menos hablar de Inglaterra. La monarquía hispánica desarrolló un programa sin precedentes en la historia de alfabetización y de culturización de sus virreinatos, para lo compondo de la propia monarquía, en la cual no solamente construyeron miles de colegios, sino hasta 27 universidades que siguen funcionando en la actualidad. En México, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Guatemala, Cuba y Nicaragua. Y lo mismo mediante la construcción y levantamiento de infraestructuras civiles. De hecho, la sanidad también era un programa propio de la monarquía hispánica para sus virreinatos, porque tenían el mismo trato a nivel político y administrativo que las posesiones y los territorios insulares. De hecho, como pueden ver, en el caso de los hospitales se construyeron más. Bonificación para el coleccionista. Que en la propia España peninsular, es decir, España no fue a los territorios de América a masacrar, someter mediante la espada a los indígenas, para extraer así una serie de beneficios mediante los recursos naturales para invertirlos y quedárselos a ellos. No. España, de hecho, se calcula que invirtió mucho más de lo que sacó. De hecho, incluso en el propio siglo XVIII, les instortáis a que lean al propio goleón secundante Montesquieu, una de las mentes más lúcidas desde el punto de vista del perspectivismo histórico y político que ha dado la historia de la humanidad. Entonces, escribió una serie de artículos y, entre ellos, consideraciones sobre las regiones de España y algunos más, por ejemplo, de la Torre del Oro, donde, por ejemplo, explica por qué cuando dos meses al año venían algunos galeones, los galeones de España cargados con el oro y la plata a la España peninsular, se producían desagustes de inflación monstruos y brutales que producían una pobreza brutal, una pobreza brutal en la España de la península, mientras un periodo de bonanza económica y de explosión económica en los virreinatos de América. Esto, ya repito, estudiado y analizado en el propio siglo XVIII por un francés. Y de hecho, damas y caballeros, si hoy la lengua más hablada, la que más se extiende, la que más fuerza tiene en América, en el conjunto incluso ya en Norteamérica, es el español, es precisamente por esta labor, por este perreo portado cultural, lingüístico, alfabético que ha habido durante siglos por parte de España en sus provincias y virreinatos de ultramar. Porque esa es la definición histórica y lo que fue, realmente. Los sectores de ultramar no eran colonias de España, no eran lugares de los que sacaron de la opinión. Eran parte de España. Eran tratados de manera administrativa, política y a nivel de derechos exactamente igual. De hecho, económicamente, incluso experimentaron periodos de aboganza, mientras que en las porciones de Europa, entre ellos también la península, había pobreza. Y esto ha construido algo que políticamente es muy difícil de desbarcar, pero que se pretende que es el legado cultural de América. El legado cultural de América sí que tiene hoy las flores de este sembrado, que tiene los cultos de los siglos en los que España ha tratado en igualdad de condiciones que han invertido una barbaridad de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de personas en América, que son quienes proponen las sociedades actuales en América, bendicados por la población indígena autónoma que había a la llegada de los españoles. Pero entonces, ¿por qué los políticos de Hispanoamérica y los políticos de América en general machacan constantemente, sobre todo en estos últimos 10 años, que los españoles fueron originales, que los españoles llegaron aquí a masacrar, a exporear? ¿Y qué es lo que hicieron los ingleses? Pues muy sencillo, porque desde que llegaron a España los borbones, que enfrentó el equilibrio político, social y económico de España, ya que fue totalmente desatendida, toda la administrativa, política del imperio español, y empezó a perder posesiones en favor de los ingleses, y posteriormente los ingleses en favor de los estadounidenses, etcétera, etcétera, han sido estos quienes han ocupado las posiciones, sí, de explotación impreponderantes de estos países. De hecho, por ejemplo, en el caso de Argentina, Argentina experimentó un periodo de bonanza a finales del siglo XIX, porque lo utilizaban, precisamente, Reino Unido, Holanda y Estados Unidos como territorio barato de explotación, de ganado, y por todo también de cereal, etcétera, etcétera, sin dotar de lo que sí que hacía el imperio español, de mecanización, de industrialización, simplemente explotar. Y es lo que ha pasado con los países de Hispanoamérica desde que España salió de allí, conciera su independencia, pero eso sí, bajo la tutela y el enriquecimiento de los países que habían favorecido esa independencia, particularmente, como digo, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Holanda y los enemigos históricos de España. Y ahora viene la guinda del pastel y la razón por la cual hoy se extiende este mensaje, particularmente por parte de la clase política dirigente de estos países, entre ellos México. México hoy, a día de hoy, es el noveno productor mundial de oro, entre otros recursos. Y como podemos ver en este informe de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, el 75%, el 75% del oro que se extrae hoy en México va a parar, va íntegramente para explotaciones, que después obviamente se quedan en esos países, de Canadá, Estados Unidos y Australia, los cuales extraen al año, al año, 48 toneladas de oro. España, en 300 años, extrajo y se llevó, en principio, como dicen ellos, 191 toneladas en 300 años. Cantidad que por sí misma no sufragaría todas las infraestructuras, espuelas, universidades, hospitales, calzadas, viajes para llevar animales, para llevar caballos, burros, cereales, gallinas, transiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me dicen ustedes que España tiene que pedir perdón cuando leó, dejó, invirtió los fundamentos, las semillas de lo que ustedes son ahora. Y encima pagó por ello mucho más de lo que sacó. Cuando hoy en día estos países, Canadá, Estados Unidos y Australia, están extrayendo al año, al año, una tercera parte de lo que España se llevó, como dicen ustedes, en 300 años. Por eso es la clave, hermanos y caballeros. Los gobiernos de los países de América, donde Estados Unidos no permite una zona tontería, y a la mínima, como está pasando ya, en China o Rusia, que se refiere a un país en pie para poner cosas, los gobiernos de los países de América, empezando por el de México, pasando por el de Maduro y terminando por el de Milley, dependen de una cosa que se llama dólar estadounidense. Y ahí quien manda es Estados Unidos. Y, lógicamente, para mantener a día de hoy su hegemonía política, justo con Canadá, repito, de Inglaterra, de los Ángeles, en general, hay que buscar un enemigo histórico que justifique algunas desadecuaciones, algunas situaciones que ellos mismos están generando, como estamos viendo a continuación. Porque la manera que han tenido siempre los ingleses de garantizar esa explotación no es como los españoles, de ir allí, construir un país, construir infraestructura, una comunidad, un desarrollo cultural. No, no, es mediante que resbalta la delincuencia y la piratería. Por eso lo que se busca en Hispanoamérica por parte de Estados Unidos son regímenes tiránicos y dictaduras. Desde luego, por toda y absoluta ausencia de libertad política, bajo la etiqueta que quieran. Incluso en algunas zonas donde se vive bajo la esclavitud y el dominio de las armas, la coexistencia de ciertos gobiernos con la delincuencia organizada. Son los que se dedican a actividades como la cocaína y ciertas explotaciones, que después también tienen parte de su pellizco en el mercado. Porque al final, las transacciones que se realizan con Ucrania, cuando salen de los países que se producen, después son en dólares. Y de hecho, esto es lo que encontramos en los últimos ocho años, donde ha habido un boom de las explotaciones de oro en México. Repito, ahora mismo hablamos de México. Paísa que se supone que España debe pedir perdón. En los últimos ocho años, la delincuencia organizada en México ha aumentado un 68%. Ha volatido por exploraciones y por esas cosas que están controladas por otra delincuencia organizada. Es decir, damas y caballeros, no solamente ustedes, porque los americanos, los americanos, en gran medida, culturalmente, son, históricamente, son españoles. Porque cuando nosotros fuimos a esos territorios y nos quedamos allí, no queríamos explorarlos para nuestro beneficio. Queríamos que fueran España. Queríamos que fueran parte de España. Y la gente que había allí eran españoles. Estaba España, estaba Nueva España, y el bimbereto de Perú, y el bimbereto de la Plaza, etc. Que los gobiernos también tienen que repetir que no, que fue una masacre, criminal, que tal. Mentira. Pues lo repetiremos y otra semana el día de mañana tengamos la posición política para que dar a ser fuerte este discurso en combatir esta mentira. Porque desde luego es el malamiento. No, 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 no. Así que hay dos formas de avanzar en este negocio. Una, elevar la calidad de tu producto. O dos, bajar la calidad de las competencias. El número dos necesita un poco más ingenuidad. Hay una nueva operación que se ha lanzado, no tan cerca de aquí, que creo que necesita aprender apenas lo que precario es este negocio. ¡Suscríbete al canal! 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 punto qué tengo que hacer hago en la puta a ver dice que envenene esto como destruyen las miques vale no paran de venir no paran de venir que tengo que hacer aunque me quedan tres minutos dos picholas mejor que ese la bachin va... uy 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 oja Dispárales Bueno, pero otra vez me matan Bueno, esto no lo voy a poder hacer Muere a tiros con un Lancaster de repetición No, no, si es que esto No me parezco ahora, tío Destruir el Landique ¿Dónde estáis? Vale Creo que tengo entendido que es el que hace esto Con un disparo hay que pegarle a este tío ¿No tengo dinamita? Sí, una Ya, no, hombre Vamos a matar ese Vamos a matar ese Mátalo Me está disparando Es que no lo veo Ah, no lo veo Vamos, a la 100 Misión superada El Landique ha sido saboteado Licorita Más 300 Premio de licorita ¿Qué me han dado? Bueno, tampoco Tampoco Vamos, está jugando un solitario No sé si subiré esto Me han matado dos o tres Ah, mira, aquí hay munición Aquí ¡Uh! Tabaco de mascar No puedo llevar más unidades Vale Vale, que tengo gas ahora No, no Este tirador Tiro para allá Vale, abajo hay una carta Me parece Abajo creo que había cogido una carta Abajo hay una carta Ah, algo aquí me explotó Aquí me explotó Barro que me arrepentó No sé Y aquí abajo Hay una cartita Si bajas Ardu Escucháis ruido Esto es el dado Vale, que tengo el dado No sé si subirlo Cuatro de oro Tengo que comprar el rol de El rol de coleccionista ¿No? A ver si sea Cuatro de oro Este es el cuatro de oro Vamos a coger verduras en lata Corre Busca Madame Al Madame Nazar ¿Dónde está Madame Nazar? ¿Dónde está Madame Nazar? Aquí está el perista Arriet No sé Y no tengo ¿Dónde veo mi lingote? No, no me dan lingote Quiero Tengo que conseguir lingote No sé 60 dólares Ay, pues nada Ah, va Vale, cerro el lingote Necesito un lingote Necesito un lingote De más Antony Foreman Persona desconocida No sé ¡Gracias! 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 ¡Defensivo! ¡Alema! ¡Está... ¡Gracias! 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 ¡Defensivo! ¡Gracias! ¡Gracias! I know this whole capital A business is just a little too civilized, ain't it? Don't sit right. You want to see what Martelli's thinking? I'm going to need more capital A than you've got. I got my orders. Need enough capital A for that job. You know, it ain't just lowlifes trying to get their hands on capital A. Fancy folk, too. Hell, anyone looking to give the tax man the slip. And apparently that includes the owner of the Bastille Saloon in Saint-Denis. I suggest you pay him a visit. Relieve him of his burden. Now, fair warning. Words going around about you being on a hunt. So, grow some eyes in the back of your head. I reckon you'll need them. Hmm. 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 51. Hmm. Hmm. There they are in most of us is a format. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien! i'm hoping to make enough money to learn how to read damn right bonjour yeah i'm going to get out of the way sube, 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 sube joder tío, que asco de juego sube, sube tío, sube tío es que no puede ser tío, no se puede, no se puede ser tío tío el caballo es un puto inútil tío, es que el caballo es un puto inútil tío vale que anda inútil de la vida corre pero i won't miss this next shot who's i 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 ¡Gracias! 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 Hay que ir por esto El camino rojo, ese para El camino rojo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.